de los servicios de salud de Oaxaca. Las limpiezas de medicamentos fueron halladas caducas en el almacén de la jurisdicción sanitaria número uno. Los escándalos de corrupción en los servicios de salud en el país alcanzan a Oaxaca y es lamentable que nuestro estado se encuentre en estas condiciones. Fíjese, aprovecho esta información que me da una persona del auditorio para conocer el punto de vista de nuestro invitado, el doctor en Sociología, Arturo Augusto Cano Cabrera, quien además es profesor, le pregunto y me gustaría saber qué piensa. ¿Hay una real promoción de la salud reproductiva para los jóvenes? Digo, teniendo esta información que nos están compartiendo. Es que digamos que estamos haciendo cortocircuito, las autoridades dicen que sí y la realidad dice que no. Si uno tiene como dato, por ejemplo, que de cada 10 embarazos, 3 son embarazos adolescentes, yo creo que son cifras muy alegres. En realidad, yo creo que es más el número de embarazos adolescentes que las 3 que se establecen como promedio nacional. Por una sencilla razón, hemos perdido en capacidad reproductiva, y es un estudio de un monitor de una universidad que está en la península de Yucatán, hace unos 5 años su estimación era que en México prácticamente hemos perdido 100 años de educación en salud reproductiva. Estamos viendo mujeres adolescentes teniendo hijos a la misma edad que las tenían las bisabuelas, es decir, que se regresaron 100 años. Entonces, imagínate todo lo que hay que recuperar para ascender eso. Si tú me dices, particularmente entendiendo lo de la nota, pues es obvio que independientemente de que a lo mejor, independientemente de las condiciones que privan en cuanto al procedimiento legal o ilegal de la forma de adquisición de este medicamento, no tenemos en realidad forma de monitorear como esto, porque incluso muchas jóvenes no tienen acceso a la salud pública, no están dados a ningún sistema de salud, a veces utilizan mecanismos de salud ilegales, o sea, no sabemos cuántos abortos clandestinos hay en Oaxaca. Por regla general, los que se tienen tipificados son aquellos que por gravedad llegan a las salas de urgencia de los hospitales, pero puede ser que el dato sea exponencial. Si uno les pregunta cuántos cursos de información has tenido, seguramente te van a decir que sí, que los han tenido recurrentemente desde la secundaria hasta el bachillerato o más, pero que realmente no se cuidan, porque obviamente no lo ven como necesario. O sea, ahí te das cuenta cuando las cosas no funcionan, no es que no funcionen, no están teniendo el impacto que en realidad se necesita y la autoridad está reportando en función del único umbral que tiene pequeñito para medianamente tener una especie de conteo de cómo se están dando los efectos de este tipo de política. Entonces, no, hay muchas cosas, no sabemos realmente cómo está la expansión de las enfermedades controlables por vías de transmisión sexual, como la sífilis, la gonorrea, el cáldida albicans, ya no se diga el SIDA, que obviamente, o algún otro tipo de enfermedad asociada, incluso con las nuevas prácticas propias de los jóvenes, porque es obviamente que ya se pasó de las penetraciones vaginales a las penetraciones anales o el sexo oral, y entonces, obviamente, ahí tienes ya un espectro brutal y no sabes realmente, y yo creo que la autoridad desconoce de los hábitos, incluso de los jóvenes, en términos del tipo de enfermedades que están padeciendo. Y entonces, obviamente, entre ellos se van generando, irónicamente, se van generando redes de solidaridad. ¿Sabes qué? Tengo esto, entonces comunícale a este, o le hablo a mi ex, o le hablo a con quien tú ve, ¿sabes qué me dio esto? Ve a ver al médico, ya estoy en estudio, porque a lo mejor lo tienes, ¿no? Y entonces, obviamente, esto se difumina, se disuelve, porque quien realmente resulta ser el que resuelve el problema es la persona misma, porque no tiene forma de que el sistema de salud sea proactivo a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, digo, no es que yo sea pesimista, no es pesimismo, son los escenarios en donde realmente la gente, y los jóvenes particularmente, se están moviendo, y, pues, obviamente, alguien que tiene un tomador de decisiones en la función pública, pues, difícilmente va a tener acceso a esto, porque, obviamente, tiene su propia lógica y tiene sus propias presiones, y a veces lo que hay que demostrar son los resultados, ¿no? Y sabe que un trabajo de esto es mucho más tosudo, más rocoso, lleva más tiempo, hace rato lo decíamos, ¿no? Queremos ser reactivos en términos de sexenios, en términos de trienios, cuando, en realidad, estas políticas deben ser permanentes todo el tiempo. La función del Estado, en cuanto a su función como autoridad, en términos, digamos, si ustedes quieren, coloquiales o románticos, es que debe estar presente permanentemente todo el tiempo. Entonces, no importa quién se va, quién viene, siempre se debe mantener y no interrumpirlas para poner otras, no para esto, cambiarles membresías, no para esto, para cambiar los cuadros burocráticos, porque, entonces, se descarrila el proceso y nunca se puede tener cifras fiables, confiables, y sobre las cuales se puede hacer una prospectiva, que eso es algo que sí es muy estructural en nuestra entidad, particularmente. El tema complejo, sin duda, el que estamos abordando el día de hoy, me parece adecuado a este punto de vista que observas, doctor, el de crear políticas públicas permanentes, tres programas permanentes de atención a estos sectores. Esa sería la base para poder empezar a hacer cambios importantes. Sin embargo, vemos al Estado mexicano más preocupado en garantizar la permanencia de gente en Estados Unidos, otorgándoles asesorías jurídicas para que no los deporten, dejando el problema de ese lado de la frontera y no aceptando su responsabilidad que les corresponde asumir en este caso. ¿Cómo ves esta decisión del Estado mexicano de otorgarles mejor abogados a los migrantes y no preocuparse por atender este problema aquí en México? Yo creo que el Estado mexicano en su conjunto y la autoridad federal como el actor principal está viviendo una de las encrucijadas más terribles que ha tenido México en los últimos 100 años. La última vez que la tomamos fue cuando los americanos nos agarraron a cañonazos del puerto de Veracruz. No ha pasado esto, pero ya pasaron 100 años. Y hoy, obviamente, es un gobierno que, por la forma en que han atendido los asuntos gubernamentales, pues ha perdido niveles de confianza dentro de la propia ciudadanía. El hecho de que inviertan en los consulados casi 100 millones de dólares para ayudar, es un remanente por ahí que se tiene, pero en realidad lo que va a hacer es que los consulados de alguna manera garantizarán la responsabilidad que como espacios públicos dentro de los Estados Unidos, de parte del gobierno mexicano, tiene que cumplir. ¿Eso significa que entonces los consulados antes no hacían nada? Esa es la primera pregunta. O sea, ¿por qué ahora sí mandas dinero? ¿Que antes no lo hacían? ¿Que antes no tenían expertos? ¿Ahora sí porque ya llegó el dinero? ¿Ahora sí porque llegó Trump? Esa sería la primera pregunta un poco inquisitoria. Pero siendo honesto, obviamente todos sabemos que en Estados Unidos su sistema político es muy diferenciado. No es centralista, no es paternalista, vertical, horizontal. El señor Donald Trump tiene la autoridad federal, pero los estados tienen mucha independencia y los condados aún más. Entonces, si un juez dice en un condado esa ley federal afecta a los ciudadanos de aquí porque este es un condado armonioso y los ilegales han contribuido con su trabajo y el sudor de su frente, esa ley no va a operar y la bloquean y se bloquea efectivamente. Y lo mismo pasa en algunos estados. Entonces, obviamente lo que están apostando es que el activismo político de los despachos de inmigrantes y de las organizaciones de la sociedad civil norteamericanas promigrantes hagan el trabajo rudo, hagan el trabajo fuerte y obviamente aquellos casos que llegaran a filtrar la pichancha y llegarán al consulado en casos excepcionales fueran atendidos por el consulado. Porque obviamente sabemos que la migración en Estados Unidos es muy fuerte, tan es así que casi casi incluso hasta los candidatos a gobiernos públicos como en el estado de Oaxaca tienen que hacer por lo menos una pequeña gira en Los Ángeles para contratar o convencer del voto a las diásporas migrantes en California. Eso es una verdad de perogrullo desde hace casi 30 años, ¿no? Entonces, creo que ahí tú tienes mucha razón. Eso es una y la otra porque sabes que en México no puedes hacer en general el empleo por la, por la, digamos, el tipo de modelo económico que se ha impulsado, pero en Estados Unidos tienes, hace rato te da entre 20, 22, 28 mil millones de dólares anuales de ingresos netos al producto, al, 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 ¿cómo se llama? Al producto interno. Al producto interno bruto de este país. Es una verdadera, verdadera salvajada de dinero que obviamente beneficia a muchas de las actividades económicas que se están, ¿cómo se llama? desarrollando en el país por varias características. La primera que es dinero limpio. Sí. El dinero migrante es dinero limpio. Es el, del sudor de la gente que trabaja y aporta de una manera. Segundo, es un dinero que se inyecta en la economía nacional. Es siempre para, para mejorar, para construir, para pagar los estudios, para X, Y, Z, para trabajar contingencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un gran facilitador ese ingreso. De pronto, no verlo cortado, que es exactamente lo que también la política norteamericana trata, es de cortar ese suministro, prácticamente es privar, privar al país y algunas entidades de un, de una aportación económica que viene particularmente de, de gente que, joven, porque, digamos, aunque los padres tengan cierta edad, los hijos de pronto también empiezan a trabajar y empiezan a contribuir con el ingreso del hogar en Estados Unidos y eso les permite tener una capacidad ahorrativa que posteriormente después la van a enviar vía remesas a Oaxaca o a, o a Michoacán o a Zacatecas, por decir los, a Guanajuato, por decir los estados, Querétaro, por decir los estados más, con mayor número de migración en, 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 en el país, ¿no? Entonces, eh, si hay un, hay una cuestión de no entender claramente qué es lo que está pasando. Se atiende en el, con los consulados como diciendo, miren, ahora se les va a garantizar sus derechos, pero ¿y en México qué? O sea, ¿qué vamos a hacer con todo nuestro aparato productivo, nuestro sistema educativo, nuestro sistema de salud que obviamente están seriamente cuestionados? ¿Son, son sujetos de derecho los jóvenes? Claro, todo, todo individuo. De hecho, de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el momento mismo que dice que toda persona tiene derecho, toda persona tiene derecho a gozar de una identidad, tiene derechos. Perfecto. Vamos a reiterar esta información, auditorio. Eh, quiero pedirle su apoyo, su colaboración para ayudar a Gabino Sánchez Vázquez. Ha perdido la vista, se está dializando cuatro veces al día, su capacidad económica está realmente afectada, necesita ayuda. Si usted puede apoyarnos con un peso, o lo que usted quiera, lo que esté a su alcance, auditorio, hay un número de cuenta en Bancomer que es la 4915-6383-7014 a nombre de Delfina Concepción Robles Torres. Ella es la esposa de Gabino Sánchez Vázquez, quien realmente requiere de muchísima ayuda. Sabemos que ya por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social se ha hecho algo para tratar de atenderlo, pero esto no es suficiente. necesitamos apoyo de usted, auditorio, ojalá y pueda ayudarnos. Yo le agradezco el día de hoy su presencia a nuestro invitado, al doctor en Sociología y profesor Arturo Augusto Cano Cabrera. ¿Con qué nos quedamos, profesor? Yo creo que no hay que perder la esperanza en los jóvenes. Finalmente, ellos son la generación que nos viene a reemplazar en todos los sentidos. Sobre ellas ya va a recaer la cuestión de mantener la continuidad histórica de este proyecto que se llama Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Hay que facilitarlos en términos de gratuidad, sino hay que, digamos, concientizarlos de que sobre ellos viene una nueva responsabilidad muy fuerte, que es una reformación etaria, ya no es una formación por rango de edad, es la generación que formará a la siguiente generación y eso creo que sería el primer aviso de importancia en cuanto a ser joven y aprovechar este rango porque además se termina, ya dijimos, es muy cortito, 10 años y adiós. Efímero. Así es, totalmente. Doctor Arturo Augusto Cano Cabrera, muchísimas gracias por platicar con nosotros hoy en Espacio Ciudadano. Gracias por aquí, para mí, estar con ustedes. El gusto es de nosotros y auditorio, yo le agradezco a usted el favor de su atención lo invito para que el viernes 12 horas del día canal 152 de ICI nos veamos aquí en Espacio Ciudadano con temas realmente impactantes y relevantes. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!